El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da los días que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero lo conmigo El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rincores Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta, él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suente de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da las alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero lo conmigo El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da las alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al mito El hombre que yo amo, vuela siempre lejos pero vuelve al mito Será mejor que te lo diga de una vez, antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender de lo más hondo de mi ser Por más que quiero, tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con Él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a Él, cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a Él, cuando en su alma solo existía yo y me era gil Te pareces tanto a Él, que es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto hubo un infierno, vivir con Él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a Él, cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a Él, cuando en su alma solo existía yo y me era gil Te pareces tanto a Él, porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Te pareces tanto a Él, cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón del ser Te pareces tanto a Él, cuando en su alma solo existía yo y me era gil Te pareces tanto a Él, que es un consuelo Porque creo que algún día te llevaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, hiciste renacer mi vida Aún sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré Y nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Y así yo vivo mi vida Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita, con la oscuridad Yo no sé, si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé, que ya no está Se me fue tan normal, una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber Que tal vez, su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita, con la oscuridad Yo no sé, si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé, que ya no está Se me fue sin avisar, no le pude perdonar Se me fue tan natural, como el río o el mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé, si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé, que ya no está Lo que es peor No volverá El hombre que yo amo, tiene algo de niño El hombre que yo amo, tiene algo de niño Sonrisa ancha, tierna en la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. No le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, Él me da los días que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco me loco. El hombre que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rincores. Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme, me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta, él hace una fiesta, con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, él es mi propio sol, él me da las alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Será mejor que te lo diga de una vez, antes que llegue a suceder lo que sospecho. Hay un amor que no he podido desprender, de lo más hondo de mi ser, por más que quiero. Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez y como tú era un atento caballero. Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él, y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero. Te pareces tanto a él cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser. Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel. Te pareces tanto a él y es un consuelo, porque creo que algún día te llevaré a querer. Pero mientras voy matando su recuerdo, yo sé que a ti también, también te perderé. Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez, y como tú era un atento caballero. Pero de pronto hubo un infierno, vivir con él, y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero. Te pareces tanto a él cuando me amaba, cuando yo era su universo y su razón de ser. Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel. Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel. Te pareces tanto a él que es un consuelo, porque creo que algún día te llevaré a querer. Pero mientras voy matando su recuerdo, yo sé que a ti también, también te perderé. Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel. Te pareces tanto a él cuando en su alma solo existía yo y me era fiel. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día y no sé por qué hiciste renacer mi vida. Aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir. Me daña sin querer mi vida y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Y así yo vivo mi vida y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. Y así yo vivo mi vida y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado. No te vayas sin saber cuánto te amo. Debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor. Que se deshacer con el amor que se deshacer con el tiempo y hoy que estoy en agonía. Te recordaré y nunca olvidaré. Que me perdí en tu mirada y a través de ti logré saber cuánto te amaba. Y hoy te marchas de mi vida y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre conmigo. Y así yo vivo mi vida herida y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado. No te vayas sin saber cuánto te amo. No te vayas sin saber cuánto te amo. No te vayas sin saber cuánto te amo. Ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz que no le pude perdonar Me miró, sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé Sé que ya no está Se me fue tan natural Como el río al mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no me perdonó Yo no sé si me extrañó Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé Que ya no está Lo que es peor No volverá No volverá No volverá All that only takes a trace Only a trace On the address On the address On the address Trace on the address On the address What a lie At the end On the address On the address At the address On the address La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Ni su cara ni su voz Se me fue con timidez con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar a su cita con la oscuridad Yo no sé si me...